Fuertes lluvias causaron inundaciones en diferentes sectores de Barranca Bermeja. La situación vivida por los habitantes del barrio La Juventud por el sector de Pozo 7 afecta cada vez que llueve. Esta comunidad hasta el momento no cuenta con una respuesta en la que las entidades encargadas logren darles una solución. Buscan, digamos, como meterlos o a ver si se puede canalizar el caño. Yo de verdad quisiera que ustedes nos colaboraran si se puede canalizar el caño o si se puede hacer más adelante otra cosa. Pues hablar con las personas de que tienen que hacer eso, ¿cierto? Aquí sale de todo. Barro, bueno, y nada más que aparte de eso es aguas negras que se seca, se acaba la lluvia y queda todo el barro ahí, digamos, con popó, con todo, la basura, con todo lo que el agua trae. Manifestó una de las afectadas que por estas fuertes lluvias e inundaciones fue imposible salir de sus viviendas a cumplir con sus obligaciones diarias en el que nadie puede entrar ni salir de allí. Niños, acá hay adultos, hay personas de tercerada que tienen que salir. No, cuando ya se acaba la lluvia y el agua se queda emposada después para salir es imposible, imposible porque por el pango uno no puede caminar. Yo me llamaba a la alcaldía o no sé quién, los del acueducto, no sé, los del acueducto no, los del alcantarillado, perdón, no sé por qué. La verdad es que necesitamos solución. La solicitud de estos habitantes es una reparación en esta entrada del barrio La Juventud debido a que hay niños y adultos mayores a quienes les afecta esta situación.